buenos días rezo del oficio de lectura oración de la iglesia esta oración puede hacerse a cualquier hora del día correspondiente al martes 18 de mayo de 2021 tomaremos el himno propio de los textos comunes para el tiempo pascual después de la solemnidad de la ascensión página 945 antífonas y salmodia del martes tercero del salterio versículo lecturas año 1 con su responsorio y oración del martes de la séptima semana del tiempo pascual señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza antífona a cristo el señor que nos prometió el espíritu santo venid adorémosle aleluya salmo 94 invitación a la alabanza divina venid aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tienen su mano las cimas de la tierra son suya las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos venid postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que el guía ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén a cristo el señor que nos prometió el espíritu santo venid adorémosle aleluya himno y dejas pastor santo tu grey en este valle hondo oscuro en soledad y llanto y tú rompiendo el puro aire te vas al inmortal seguro los antes bien adados y los ahora tristes y afligidos a tus pechos criados de ti desposeídos a donde volverán ya sus sentidos que mirarán los ojos que vieron de tu rostro la hermosura que no le sea enojos quien gustó tu dulzura que no tendrá por llanto y amargura y a este mar turbado quien le pondrá ya freno quien concierto al fiero viento airado estando tu encubierto que norte guiará la nave al puerto hay nube envidiosa aún de este breve gozo que te quejas donde vas presurosa cuan rica tú te alejas cuan pobres y cuan ciegos hay nos dejas amén salmodia antífona se levanta dios y huyen de su presencia los que lo odian aleluya salmo 67 primera parte entrada triunfal del señor se levanta dios y se dispersan sus enemigos huyen de su presencia los que lo odian como el humo se disipa se disipan ellos como se derrite la acera ante el fuego así perecen los impíos ante dios en cambio los justos se alegran gozan en la presencia de dios rebosando de alegría cantada dios tocada en su honor alfombrada el camino del que avanza por el desierto su nombre es el señor alegraos en su presencia padre de huérfanos protector de viudas dios vive en su santa morada dios prepara casa a los desvalidos libera a los cautivos y los enriquece solo los rebeldes se quedan en la tierra abrazada oh dios cuando salías al frente de tu pueblo y avanzabas por el desierto la tierra tembló el cielo destiló ante dios el dios del sinaí ante dios el dios israel derramaste en tu heredado dios una lluvia copiosa aliviaste la tierra estenuada y tu rebaño habitó en la tierra que tu bondad oh dios preparó para los pobres gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén se levanta dios y huyen de su presencia los que lo odian aleluya antífona nuestro dios es un dios que salva el señor dios nos hace escapar de la muerte aleluya salmo 67 segunda parte el señor pronuncia un oráculo millares pregonan la alegre noticia los reyes los ejércitos van huyendo van huyendo las mujeres reparten el botín mientras reposabais en los apriscos las alas de la paloma se cubrieron de plata el oro destellaba en su plumaje mientras el todopoderoso dispersaba a los reyes la nieve bajaba sobre el monte umbrío las montañas de bazán son altísimas las montañas de bazán son escarpadas por qué tenéis envidia montañas escarpadas del monte escogido por dios para habitar morada perpetua del señor los carros de dios son miles y miles dios marcha del sinaí al santuario subiste a la cumbre llevando cautivos te dieron tributo de hombres incluso los que se resistían a que el señor dios tuviera una morada bendito el señor cada día dios lleva nuestras cargas es nuestra salvación nuestro dios es un dios que salva el señor dios nos hace escapar de la muerte dios aplasta las cabezas de sus enemigos los cráneos de los malvados contumaces dice el señor los traeré desde bazán los traeré desde el fondo del mar teñirás tus pies en la sangre del enemigo y los perros la lamerán con sus lenguas gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén nuestro dios es un dios que salva el señor dios nos hace escapar de la muerte aleluya antífona reyes de la tierra cantada dios tocad para el señor aleluya salmo 67 tercera parte aparece tu cortejo o dios el cortejo de mi dios de mi rey hacia el santuario al frente marchan los cantores los últimos los tocadores de arpa en medio las muchachas van tocando panderos en el bullicio de la fiesta bendecida dios al señor estirpe de israel va adelante benjamín el más pequeño los príncipes de judá con sus tropeles los príncipes de sabulón los príncipes de neftalí o dios despliega tu poder tu poder o dios que actúa en favor nuestro a tu templo de jerusalén traigan los reyes su tributo reprime a la fiera del cañaveral al tropel de los toros a los novillos de los pueblos que se te rindan con lingotes de plata dispersa las naciones belicosas lleguen los magnates de egipto etiopía extienda sus manos a dios reyes de la tierra cantada dios tocad para el señor que avanza por los cielos los cielos antiquísimos que lanza su voz su voz poderosa reconoced el poder de dios sobre israel resplandece su majestad y su poder sobre las nubes desde el santuario dios impone reverencia es el dios de israel quien da fuerza y poder a su pueblo dios sea bendito gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén reyes de la tierra cantada dios tocad para el señor aleluya cristo una vez resucitado de entre los muertos ya no muere aleluya la muerte no tiene ya poder sobre él aleluya primera lectura de la primera carta del apóstol san juan dios es amor queridos hermanos si dios nos amó de esta manera también nosotros debemos amarnos unos a otros a dios nadie lo ha visto nunca si nos amamos unos a otros dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud en esto conocemos que permanecemos en él y él en nosotros en que nos ha dado de su espíritu y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el padre envió a su hijo para ser salvador del mundo quien confiese que jesús es el hijo de dios dios permanece en él y él en dios y nosotros hemos conocido el amor que dios nos tiene y hemos creído en él dios es amor y quien permanece en el amor permanece en dios y dios en él en esto ha llegado el amor a su plenitud con nosotros en que tengamos confianza en el día del juicio pues como él es así somos nosotros en este mundo no hay temor en el amor sino que el amor perfecto expulsa el temor porque el temor mira al castigo quien teme no ha llegado a la plenitud en el amor nosotros amemos porque él nos amó primero si alguno a dios y aborrece a su hermano es un mentiroso pues quien no ama a su hermano a quien ve no puede amar a dios a quien no ve y hemos recibido de él este mandamiento quien ama a dios ame también a su hermano responsorio dios nos amó y nos envió su hijo como propiciación por nuestros pecados y nosotros hemos conocido el amor que dios nos tiene y hemos creído en él aleluya dios fue nuestro salvador con su amor nos rescato y nosotros hemos conocido el amor que dios nos tiene y hemos creído en él aleluya segunda lectura del libro de san basilio magno obispo sobre el espíritu santo la acción del espíritu santo quien habiendo oído los nombres que se dan al espíritu no siente levantado su ánimo y no eleva su pensamiento hacia la naturaleza divina ya que es llamado espíritu de dios y espíritu de verdad que procede del padre espíritu firme espíritu generoso espíritu santo son sus apelativos propios y peculiares hacia él dirigen su mirada todos los que sienten necesidad de santificación hacia él tiende el deseo de todos los que llevan una vida virtuosa y su soplo es para ellos a manera de riego que los ayuda en la consecución de su fin propio y natural fuente de santificación luz luz de nuestra inteligencia él es quien da de sí mismo una especie de claridad a nuestra razón natural para que conozca la verdad inaccesible por su naturaleza se hace accesible por su bondad todo lo llena con su poder pero se comunica solamente a los que son dignos de ello y no a todos en la misma medida sino que distribuye sus dones a proporción de la fe de cada uno simple en su naturaleza diverso en su virtualidad está presente todo él en cada uno sin dejar de estar todo él en todas partes de tal manera se divide que en nada queda disminuido todos participan de él aunque él permanece intacto a la manera del rayo de sol del que cada uno se beneficia como si fuera para él solo y con todo ilumina la tierra y el mar y se mezcla con el aire así también el espíritu santo está presente en cada uno de los que son capaces de recibirlo como si estuviera en él solo infundiendo a todos la totalidad de la gracia que necesitan gozan de su posesión todos los que de él participan en la medida en que lo permite la disposición de cada uno pero no en la medida del poder del mismo espíritu por él los corazones son elevados hacia lo alto los débiles son llevados de la mano los que ya van progresando llegan a la perfección iluminando a los que están limpios de toda mancha los hace espirituales por la comunión con él y del mismo modo que los cuerpos límpidos y transparentes cuando les da un rayo de luz se vuelven brillantes en gran manera y despiden un nuevo fulgor así las almas portadoras del espíritu y por él iluminadas se hacen ellas también espirituales e irradian a los demás su gracia de ahí procede el conocimiento de las cosas futuras la inteligencia de los misterios la comprensión de las cosas ocultas la distribución de dones el trato celestial la unión con los coros angélicos de ahí deriva el gozo que no termina la perseverancia en Dios la semejanza con Dios y lo más sublime que imaginarse pueda nuestra propia deificación responsorio no se turbe vuestro corazón voy al padre y cuando me haya ido de vuestro lado os enviaré el espíritu de verdad y se alegrará vuestro corazón aleluya yo rogaré al padre y él os dará otro abogado el espíritu de verdad y se alegrará vuestro corazón aleluya oración Dios omnipotente y misericordioso te pedimos que nos envíes al espíritu santo para que habite en nosotros y nos transforme en templos de su gloria por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es Dios por los siglos de los siglos amén bendigamos al señor demos gracias a Dios amén 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 Gracias.